Pues no sé dónde vamos a acabar, Javi, que esto de Brexit me parece muy chungo ya. Oye, Steven, que hay hecho interés a mí que tienes que ir a Inglaterra. ¿Pero eso por qué? Porque se te ha acabado el permiso de residencia. Pero yo soy más de pueblo que las amapolas. No, 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 solo tienes permiso de turista. Puedes venir a ver el mes. ¿Y quién va a hacer los vídeos? Tengo que hacer uno sobre la eficacia energética. Pues tendré que grabarlo yo, ¿qué remedio? Bueno, ponte tú. Vale, me voy. ¿Te llevas la taza con el té? Eso sí, mi taza.